hola soy roxana de tasco billutas con tutoriales este posiblemente va a ser uno de los últimos vídeos de este año les quería mostrar este hermoso medallón hecho con mostacillas y con cristales de 6 milímetros es un medallón que utiliza las técnicas del peyote peyote impar y también con la técnica del peyote triangular o sea que vamos a ver diferentes técnicas en este medallón vamos a enhebrar una aguja podrían enhebrar una aguja larga yo acá tengo una aguja enhebrada larga porque la vamos a necesitar cuando pasemos el cristal de lado a lado a mí me es más cómodo trabajar con una aguja corta por eso yo voy a enhebrar una aguja corta es un trabajo que hay que estar pendiente de las diferentes vueltas que vamos a ir dando porque va a diferir el diseño en base a las vueltas que vayamos dando yo hice algunas variaciones yo acá tengo dos hice hice este primero y después me gustó más hacerle más flores agregarle algún otro detalle entonces el que les voy a enseñar a hacer es este que tenemos acá yo lo voy a hacer con otros colores si ustedes después van al diseño o sea van anotando lo que lo que los colores que van a usar yo en este caso los voy a reemplazar ustedes también pueden reemplazar tanto el fondo como el borde y también el color de las flores lo único que yo no voy a reemplazar en este caso va a ser el color dorado o amarillo que también pueden usar amarillo de la del centro de las flores después yo el color plateado lo voy a usar pero en este caso va a ser a la inversa voy donde está el negro voy a poner plateado y voy a poner otro color en el marco digamos de todo el trabajo vamos a hacer en esta primera parte en el vídeo que va a ser una primera parte y una segunda parte este tubito que forma parte del medallón y en una segunda parte el triángulo el peyote en triangular que tenemos debajo vamos a enhebrar en nuestra aguja número 12 como les decía yo uso corta vamos a poner un tope yo lo voy a usar el color de la flor que lo tengo a mano que es diferente lo llevamos al final del hilo no necesariamente tenemos que dejar mucho porque no lo vamos a necesitar pasamos a la inversa así nos queda grabado lo que vamos a ir enhebrando vamos a poner dos del color en este caso es un bronce medio tornasolado no se ve acá pero tiene tintes morados que va a ser para el borde después vamos a poner 5 del color de fondo en este caso plateada vamos a poner 2 del color bronce del color del extremo 4 del color del extremo 4 del color de fondo en este caso plateado vamos a poner una violeta que será parte de la flor que los el inicio de la flor que vamos a hacer de la primer flor vamos a poner 4 nuevamente del fondo de la plateada sumamos 2 color bronce 5 plateadas como habíamos puesto cuando empezamos a enhebrar y le voy a sumar ya las dos últimas que nos faltan serían 5 más dos del color bronce yo se las muestro acá esto sería entonces lo que nosotros vamos a usar ahí se nubló un poquito ahí está fíjense que tenemos los bordes es decir nosotros tenemos acá el palito fíjense que tenemos los dos colores del borde la flor en el medio el fondo y estas que tenemos acá van a ir haciendo un diseño como el zig zag vamos a llevar entonces las mostacillas junto con el tope para empezar a hacer un tope short vamos a empezar entonces yo lo trabo con el dedo como para que se mueva poco y vamos a empezar estas dos primeras vueltas son las más complejas porque tenemos que definir bien si sigamos usáramos las delicas de miyuki que son más cuadraditas encastran de otra manera y es mucho más sencillo en este caso como usamos las mostacillas preciosa ahí si cambia un poco y estas dos primeras vueltas en la primera y la segunda está a lo mejor más que nada porque se nos afloja el hilo la otra tenemos que identificar bien cuál es la mostacilla que tenemos que enganchar vamos a poner una color bronce y vamos como en peyote salteamos una y tomamos la siguiente lo que les decía acá vamos a ajustar como tienen el tope ustedes lo pueden ajustar tanto de un lado como del otro se lo voy a bajar hacia el tope fíjense que lo podemos hacer también o al revés en este caso prefiero tener más hebra para usar para para coser bueno entonces ponemos un bronce como dijimos vamos a poner dos blancas perdón dos plateadas con los color de fondo recuerden siempre salteamos una y pasamos por la siguiente estamos ponemos la otra no es plateada también fíjense dónde sale el hilo salteamos una pasamos por la siguiente vamos ajustando vamos a poner una del color de del borde la una color bronce nuevamente salteamos una y pasamos a la siguiente volvemos a poner dos plateadas primero una recuerden siempre siempre salteando una toman la siguiente después no se preocupen que después lo vamos a ajustar ponemos la siguiente plateada dejan una pasan a la siguiente ahora vamos a empezar con la flor continuar con la flor así que vamos a poner dos violetas recuerden siempre dejan una toman la siguiente volvemos a poner una violeta dejamos salteamos una la siguiente ahora vamos a poner dos plateadas yo sigo mirando por las dudas vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado anterior volvemos a saltear una y ponemos la otra plateada siempre salteando una ponemos una color bronce estábamos a empezar a hacer el zig zag ahora ponemos dos plateadas ponemos dos plateadas ponemos la segunda plateada salteando una y acá llegamos al extremo y fíjense que nos queda una descubierta acá empezamos a hacer el peyote impar tomamos una color bronce vamos a bajar por estas dos que tenemos acá esta la vamos a acomodar ahí para que quede bajamos por una más por una de las plateadas para poder subir este es a lo mejor donde tenemos que caminar más vamos a subir por esas tres mostacillas fíjense una plateada y dos del color bronce de esta manera nuestro hilo no se va a ver y ahora fíjense que nuestro hilo sale por el mismo lugar de el tope entonces lo que vamos a hacer es hacer el nudo le vamos a hacer dos nudos así ya nos queda firme y no necesitamos tener que estar agarrando la más con mayor firmeza y ahora vamos a subir por la última que pusimos con peyote impar yo la voy a poner así para que me sea más fácil y yo misma tengo que estar mirando justamente lo anoté porque si bien la primera es sencilla porque es una color bronce después se nos empieza a complicar cuando llegamos a estas que tenemos acá estas bronce para ver si tenemos que agarrar la bronce porque se nos gira entonces paso a paso lo vamos a ir haciendo entonces la primera que vamos a poner es una bronce que es parte del borde y vamos a enganchar la plateada que tenemos a continuación ahí está bien determinado el hueco acá tampoco tenemos demasiado problema porque vamos a a poner una plateada y no tenemos ninguna pueden ser cualquiera de las dos entonces vamos a poner una platina vamos a pasar por la plateada que tenemos a continuación acá 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 me quedó bien pero en otras oportunidades se me ha girado y me quedaba la plateada para este lado pero no tenemos que poner una plateada y pasar por la color bronce pasamos por la bronce si no no se nos haría el zig zag ahora vamos continuamos vamos a poner una bronce y vamos a pasar por esta plateada que tenemos acá acá ya no tenemos tanto tanto problema vamos a poner dos blancas dos plateadas yo tengo anotado blanco por eso me van a escuchar lo tengo aclarado arriba entonces a veces se complica vamos a poner una plateada y acá nosotros ya sabemos que nosotros en la vuelta anterior pusimos las dos violetas así que tiene que ir hacia ese lado así que ponemos la siguiente plateada y pasamos por la violeta ahora vamos a hacer el centro de la flor así que vamos a poner una dorada puede ser amarillo y pasamos por la violeta que tenemos al lado ahora tenemos que poner dos plateadas ponemos una sin problema ponemos otra plateada y pasamos por la plateada y agarramos una bronce y pasamos por la bronce ahora nos falta poner dos blancas dos plateadas perdón y otra plateada y ponemos la última bronce para completar el borde podrían continuar la vuelta hacia abajo yo prefiero dar girarlo vamos a poner un bronce suele pasar que se afloje fíjense ve como se afloja entonces conviene agarrar la que pusieron recién y así después ajustan ponemos dos plateadas y una tercera plateada ven que ya en esta vuelta ya no tenemos ninguna dificultad porque los espacios están bien ahora vamos a poner una color bronce y vamos enganchando salteando y ocupando los espacios que tenemos en blanco o sea tenemos libres vamos a poner una plateada ahora vamos a continuar con la flor así que ponemos dos violetas una y otra y repetimos lo que hicimos en el otro lado ponemos una plateada ponemos una bronce ponemos tres plateadas la primera la segunda la tercera y ahora volvemos a tener que utilizar el peyote impar tomamos una color bronce y yo siempre digo que es como que hacemos un triángulo vamos a pasar hacia abajo por la que tenemos en el borde vamos a pasar después lo vamos a hacer de una pasamos por la mostacilla bronce de la izquierda había parado porque justo se había hecho un nudo bueno entonces bajamos por esta del borde bajamos hacia la izquierda y después por eso les digo que es como un triángulo subimos nuevamente pero por la de al lado hacia por la del borde y pasamos hacia adentro por la que pusimos al final la que pusimos última y ya tenemos colocada la del borde lo giro y vamos a poner una bronce para completar el borde ponemos tres plateadas una dos tres hilo de nylon siempre puede siempre no pero suele tener cerce nudos ponemos una color bronce ponemos una plateada ponemos una violeta y repetimos lo que hicimos anteriormente una plateada una bronce tres plateadas la segunda y la tercera y ponemos una color bronce lo giramos yo voy a pasar la hoja de mi ayuda a memoria vamos a poner nuevamente un bronce lo mantienen firme o si no como ya les dije toman la que pusimos recién y así la ajustan ponen tres blancas la segunda la tercera ponemos una bronce acá vamos a poner cuatro blancas ponemos una ponemos dos ponemos tres y ponemos la cuarta ponemos la color bronce ponemos las tres blancas que habíamos puesto al principio una la distancia así que agarré dos por eso bolí entonces hayamos puesto la segunda plateada ponemos la tercera y ahora empiezo a timpar ponemos la color bronce yo siempre igual paso primero por esta y después paso por la de abajo como esta diagonal que hago hacia la izquierda para ver si evito de enganchar el hilo ustedes saben que este hilo de nylon como tiene dos hebras nuestra aguja puede enganchar una parte del hilo entonces se nos empieza a hacer el hilo después y después subimos por la de la derecha hacia afuera siempre ayudándonos con la pinza para no hacer demasiada presión las mostacillas y salimos por la que pusimos su última este después lo vamos a ir lo vamos a perder ponemos un color bronce ponemos dos blancas ponemos una bronce ponemos dos blancas bueno sigo con el blanco dos plateadas la primera la segunda y ahora vamos a iniciar una segunda flor entonces ponemos una violeta pasamos por la siguiente acá como no les explico es ir cubriendo los huecos ponemos dos plateadas una color bronce dos plateadas se me engancha por todo el lado porque como estoy en un lugar no sé como para poder poner a grabar desde arriba entonces tengo todo medio comprimido y ponemos la color bronce giramos ponemos la color bronce bueno yo estoy usando una hebra larga porque en este trabajo tanto en esta primera parte como en la segunda con una hebra larga nos alcanza para hacer todo ponemos dos plateadas la primera la segunda ponemos una color bronce ponemos dos plateadas la primera la segunda seguimos con la flor así que tenemos que poner dos violetas tengo la pinza plana y estoy enganchando la pinza pongo la segunda violeta dos plateadas pongo la segunda y ponemos la última bronce recuerden entonces pasamos primero por la del borde pasamos por la de bronce de la izquierda acomodamos bien nos fijamos que ya ha quedado bien ajustada la acomodamos y subimos por la de la derecha hacia afuera y entramos por la que pusimos recién lo giramos vamos a poner nuevamente una color bronce ajustamos acá no hace falta porque hicimos hicimos el peyote impar recién dos plateadas una color bronce una color bronce dos plateadas la primera la segunda ponemos la dorada o amarilla ponemos las dos plateadas ponemos la segunda ponemos la bronce ponemos la color bronce capaz que no hay que estar mirándolo tanto pero yo siempre miro sobre todo en el borde que es lo que tengo que poner y ponemos la color bronce acá ponemos la bronce ponemos tres blancas tres plateadas fíjense que cada vez que tengo que estar mirando el diseño me equivoco la segunda y la tercera una color bronce una plateada continuamos con la flor ponemos una violeta la segunda la segunda violeta una plateada una bronce tres plateadas la primera la segunda la segunda y la tercera y ponemos la color bronce en pechote impar ponemos bajamos por la del borde por la de la izquierda ajustamos y subimos por la de la derecha hacia afuera ajustamos y volvemos por la que pusimos recién lo giramos vamos a poner una bronce tres blancas tres plateadas la tercera una bronce una plateada y una violeta una plateada una bronce tres plateadas la primera la segunda y la tercera y ponemos la color y ponemos la color y ponemos la color y ponemos la color bronce y ponemos cuatro plateadas una y ponemos una bronce Tres plateadas Tercera Y ponemos la bronce con el pello tímpano Cuando se gira a veces Hay que tratar de que la mostacilla caiga bien Ahí está Caiga bien junto con las otras Y subimos por las dos Hacia afuera Y pasamos Ahora vamos a hacer la última flor Si ustedes observan Vamos a repetir ahora el diseño Desde la sexta vuelta hasta la décima inclusive La vamos a repetir Yo igual lo voy a hacer con ustedes Pero si ustedes prestan atención Desde la sexta hasta la décima Concluiríamos la tira para hacer el tubito Vamos a poner una color bronce Dos plateadas La primera La segunda Una color bronce Dos plateadas Vamos a poner una violeta Para empezar la próxima flor La tercera y última flor Ponemos dos plateadas Una bronce Una bronce Dos plateadas La segunda Y un color bronce Una color bronce Dos plateadas Dos plateadas Una segunda Una color bronce Ponemos dos plateadas Una segunda Una segunda Una segunda Ponemos dos violetas dos plateadas y la segunda tenemos una color bronce dos plateadas y ponemos la color bronce empezó a pintar por esta y bajamos por la de la izquierda acomodamos subimos por la de la derecha hacia afuera y pasamos por la que pusimos última vamos a poner nuevamente una color bronce dos plateadas una color bronce dos plateadas una segunda plateada ponemos la color oro amarilla dos plateadas una color bronce dos plateadas la primera la segunda y la color bronce lo giramos ponemos un color bronce yo en realidad ahora me estoy fijando más que nada al inicio si pongo dos o tres color plata acá en este caso pongo tres ponemos la primera porque todo depende la segunda del zig zag que se forma con el color bronce y la tercera ahora pongo una color bronce pongo una plateada pongo dos violetas para la flor la segunda violeta pongo dos violetas repitiendo el otro lado una bronce y tres plateadas y tres plateadas una dos y tres y ponemos la que nos falta bronce en bellote impar pasamos por la primera pasamos por la de la izquierda la acomodamos y subimos para pasar por la que pusimos esta es la última esta es la última vuelta vamos a poner un bronce tres plateadas la primera la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda ponemos una bronce ponemos una plateada ponemos la última violeta para cerrar las flores una plateada una plateada una bronce una bronce tres plateadas y una bronce y una bronce y acá terminaríamos entonces la tira que nos va a a formar el tubo el tubo que tenemos acá lo que nos vamos a hacer ahora es coserla yo lo voy a poner para que el hilo me quede hacia mí y nosotros tenemos que ir enganchando la manera de coser justamente el peyote es cosiendo enganchando las que están sobresalidas para que justamente vayan encastrando en los lugares que se dejó por el peyote por ejemplo acá nosotros tenemos una que está hacia abajo por donde sale el hilo vamos a tomar la que sigue la que está en el otro borde que está sobresaliendo y vamos a pasar esta la vamos a hacer así y vamos a pasar por la que sobresale del otro lado no necesariamente tienen que ir ajustándolo a medida que lo van yo ahora que lo van cosiendo voy a enganchar la que sobresale de este lado y tomo la que sobresale del otro y así van a ir encastrando volvemos a enganchar yo siempre se engancha en diagonal vamos a correr así se engancha en diagonal para que justamente se vaya cerrando el tejido fíjense que yo estoy poniendo o sea yo enganché esta esta es la que está abajo entonces engancho la que sigue la que sobresale y fíjense que del otro lado salía de acá esa es la que está abajo y esta es la que sobresale siempre es en diagonal que tengo que ir tomando las puntas para que después cuando ajuste se vayan justamente cerrando tomamos estas dos que sobresalen seguimos tomando las que sobresalen siempre en diagonal les va a parecer que a lo mejor están tomando la que no corresponde pero después van a ver que van encastrando pueden ahora estirar un poco para ir ajustando vuelven a pasar por las que sobresalen ahora después seguimos en diagonal tomando así volvemos a ajustar y si les parece como que están tomando mal fíjense como ahora nosotros llegamos a la punta y están unidos están en parejo las 12 esas dos hileras de mostacillas color bronce está en perfecto estado digamos vamos a tomar en el borde esta porque ya no tenemos que ir hacia en diagonal entonces tomamos esa esa justa es la que tiene el nudo entonces vamos a usar la pinza siempre tengan cuidado hagan un giro como para que no no rompa la mostacilla y vamos a pasar pueden pasar por una pueden pasar por varias pueden yo no vuelvo por la que pasé recién porque si no yo voy a bajar antes que nada recuerden estirar y después voy a porque estas las veo medio como medio abiertas entonces las voy a cerrar y fíjense como quedó el tubito esta es otra manera de peyote tubular donde ustedes donde hacemos la tira ancha por ejemplo se podría hacer una pulsera enhebrando muchas mostacillas el largo ideal que nosotros queramos y después lo cosemos de esta manera hay otras maneras de peyote tubular que yo les he mostrado pero esta es otra variante que en realidad es un poquito más engorrosa porque demora más por todas las mostacillas que uno tiene que enhebrar y aparte hay que prestar mucha atención del largo que nosotros queramos porque nosotros enhebramos una cantidad de mostacillas pero no siempre eso cuando nosotros enhebramos tomamos la medida no exactamente va a quedar de esa misma medida lo más probable es que se achique bueno lo que vamos a hacer ahora yo voy a hacer el pasacadena porque justamente tengo enhebrada la aguja como para hacerlo entonces aprovecho y voy a ir caminando hacia uno de los picos que están internos como para hacer el pasacadena y ya no tenemos que estar enhebrando ninguna aguja ni nada nosotros tenemos que terminar en esta mostacilla en esta que está acá la mostacilla de la punta y tenemos que mirar hacia adentro lo que voy a hacer como recién acabo de coser voy a hacer un nudo siempre conviene cuando terminan una parte del trabajo tratar de fijarlo de alguna manera con un solo nudo es suficiente se traba si ustedes cuando enhebran se dan cuenta que siempre con un solo nudo no hacemos dos o tres con tanza tres pero con dos en hilo de nylon es suficiente fíjense que yo me quedo hacia adentro salimos por la mostacilla del pico de ese zig zag que tenemos en el dibujo salimos por esta mostacilla vamos a usar el color bronce vamos a enhebrar un color bronce y vamos a pasar acá tenemos un hueco vamos a pasar por la que sigue porque nosotros lo que vamos a hacer con esa mostacilla justamente es cubrir ese hueco enhebramos otra y ahora pasamos por la siguiente que es la violeta volvemos a enhebrar y pasamos por la siguiente siempre tenemos que saltear un espacio que es el que va a llenar la mostacilla que estamos enhebrando volvemos a enhebrar otra y pasamos por el otro pico yo no lo voy a estar moviendo simplemente voy a ir subiendo y bajando ahora hacemos nuevamente peyote nos sale por acá enhebramos una y vamos cubriendo los huecos es más o menos son nueve vueltas así que cuando tenga las nueve vueltas seguimos con el tubito bueno yo ya tengo las nueve vueltas y como acá queda bien contra el pétalo entonces yo lo que voy a hacer para coserlo girarlo para este lado que es como que está más separado fíjense que lo que vamos a hacer es tomar las mostacillas que las primeras cuatro mostacillas digamos que habíamos puesto inicialmente entonces primero vamos a enhebrar esta es la primera entonces vamos a ir girando girando tomamos la de al lado que sobresale y vamos a tomar la siguiente mostacilla ahí está la siguiente es esta volvemos a tomar siempre las que sobresalen después igual vamos a repasarlo tomamos la siguiente tomamos esta y tomamos también en la que sigue y ahora vamos a pasar enganchando la que tenemos acá en el costado vamos a ajustar ajustar bien y ahora vamos a empezar sí a a tomar no solamente esas mostacillas sino todas las que podamos para afirmar el el pasacadera vamos a ir tomando las que vemos que van sobresaliendo a ver vamos a ir hacia acá arriba bajamos es bajar y subir ir enganchando vamos a pasar por acá podrían también hacer un pasacadena con un fíjense como ha quedado como si fuera un un ganchito de mostacilla simplemente o usar el tubito como para pasar la cadena y no hacer la terminación que le vamos a hacer nosotros bueno y con esto entonces nosotros terminamos el pasacadena yo voy a ir caminando con esta hebra primero voy a caminar y voy a tratar de de hacer algún nudo voy a hacer un nudo acá recuerden siempre cuando van terminando por más que usen la misma hebra hacerle un refuerzo para que no no tire y nosotros vamos a tenemos que llegar a esta mostacilla vamos a ir caminando no importa si la si hacia adentro o hacia afuera porque es indistinto ahí vamos a enganchar ahí está yo lo doblé así para ver bien cuál era la mitad cuál era la que teníamos que enganchar es la que está justamente la que está enfrentada a este pico y sería la quinta fíjense uno dos tres cuatro la quinta la quinta fila esto lo vamos a dejar así porque ahí después vamos a enganchar en el triángulo lo que vamos a hacer ahora es poner los dos cristales como tenemos acá para la terminación yo voy a para hacer eso les conviene como les decía al inicio usar una aguja larga yo la voy a poner en el trabajo para así hacer la terminación de este tulto perdónen si me tomo la licencia de hacer este injerto digamos en el video pero no sé qué pasó pero hay una parte que no me quedó grabada una parte pequeña cuando terminé cuando comencé digamos a hacer el paso en esta primera parte del cristal la primera parte no se quedó grabada entonces se los muestro de esta manera yo enhebré la aguja larga entonces después la ingresé en el tubo y la hice pasar del lado de adentro por una de estas por el lado de adentro por una de estas yo en realidad cuando fui perdiendo me fui metiendo con la aguja más o menos desde la mitad le hice los dos nudos que hacemos habitualmente y luego salí me metí por por cualquiera de estas y salí hacia adentro por una de estas primeras de acá luego enhebré un cristal y una mostacilla y dejando de lado la mostacilla pasé por el cristal atravesé hacia el otro lado salí por el otro lado y ahí volví a enhebrar un cristal y una mostacilla van a ver ahora les vuelvo a pedir disculpas que a partir de ahí si ya tengo grabado pero bueno no quería cuando lo estaba editando no quería que eso quedara inconcluso así que por eso se los estoy aclarando disculpen vamos a pasar vamos a llevarla ahí junto al hueco para tapar ese hueco y vamos a pasar por el cristal hacia el otro lado vamos a mantener ajustado ahora vamos a enhebrar otro cristal y otra mostacilla y la vamos a llevar también al otro extremo el cristal y la mostacilla y vamos a pasar nuevamente solo por el cristal vamos a atravesar todo el tubo y vamos a salir por el otro cristal vamos a ajustar vamos a que quede bien ajustado y vamos a pasar ahora por la mostacilla para que quede bien firme vamos a volver nuevamente por el cristal atravesamos y pasamos por el otro cristal pasamos de un cristal al otro vamos a pasar por la mostacilla y ahora vamos a pasar por el cristal y vamos a enganchar alguna de las mostacillas que tengamos eso no lo vamos a no vamos a tener un criterio porque es de acuerdo a lo que enganchemos ahí enganchamos esa mostacilla fíjense salió por esa y vamos a salir ya que a mí se me se me rompió o sea el corte sin querer justamente la la otra hebra entonces voy a llevar esa hebra a donde la necesito quiere decir que voy a pasar por acá si me deja ahí está si no hubiera hecho eso de cortar tendría que haber tendría que haber esta rematada rematarla una recomendación siempre porque como es justamente el peyote tubular puede ser que se sientan con ese tuerza digamos el dibujo ahora les muestro fíjense que nosotros tenemos el pico este es el pico y nosotros tenemos que terminar en esta mostacilla pero fíjense que nosotros la tenemos que acomodar para que justamente se alineen entonces a mí me falta pasar por una sola me falta pasar por esta que es donde va a quedar para después poner el otro cristal que una al triángulo yo por eso no trabajo con las agujas largas porque para mí son incómodas me sirven para cuando hacemos bastidor pero no para esto bueno y acá la voy a dejar y tenemos terminado el palito de nuestro de nuestro medallón vamos a poner de este lado de nuestro medallón ahora en una segunda parte les muestro cómo hacer y terminar este medallón bueno espero que se suscriban a mi canal que le den like que activan las notificaciones así saben cuándo les estoy subiendo el próximo video les recuerdo que tienen mi tienda nube arroba mi tienda nube Tascobillú todavía en diciembre con un 2x1 en toda la tienda donde van a encontrar muchos de los tutoriales que tienen en mi canal de youtube bueno espero que les haya gustado que les sirva y nos vemos en la próxima muchísimas gracias